¡El aplauso grande para recibir a los de Imahuare! Hay gente que se pregunta, ¿qué es esto de Imahuare? ¿Qué es esto de andar diciendo, somos hoy desde un ayer? Cada uno tiene su forma y su razón para andar Es libre de alzar el vuelo, tan solo tiene que amar Nosotros un día elegimos este camino, cantar Una esperanza, corrientes, una palabra, buscar Buscamos en el pasado, en el tiempo, en Imahuare Los fundamentos que afirmen estas ganas de crecer Por eso tiene este nombre, su sentido en el ayer Su esperanza en el mañana y una pasión ¡Chámame! Mírenlo Mírenlo No importa el nombre Puede ser Cualquiera de nuestros chamameceros Es el dueño de la fiesta Su callado bastonero Sin querer Todos Le entregamos las riendas del sentimiento Por eso la concurrencia siente cosquillas adentro Y que le retorce el alma Ni bien abre el instrumento Parece un rito sagrado Se inclina el chamamecero Cierra los ojos Y elige un chamame bien de adentro Es una víbora hermosa Que parece estar en celo Porque se enrieda y se enrieda Hasta clavar su veneno En los tobillos del damo Y ya desde ese momento El correntino va herido No baila Reza Sus gestos hablan por él Mientras tanto Mientras se va retorciendo Se desangra por la cancha La herida de su silencio Lleva arrastrando los pies En sinuoso viboreo Amaga gira Se amaca Se planta en el zapateo Y como el pavo real Va eriguido Composo y lento Con el fuerte cortesano De un antiguo caballero De que remoto pasado De que sepultado imperio De que pueblos incendiados Le viene este sortilegio De donde Esa fuerza lenta Que se va agarrando al suelo De donde La gallardía Que tiene bailando el mencho Uno dice en que es herencia Otra cosa de amuleto La música está en el alma De los hijos de este suelo Se lo subió por la sangre De los talones al pecho Y le retoza en el alma Y le florecen los dedos Mirenlo Vale la pena verlo De pie en su silencio Destrenzando melodías Y como arrugando el viento Las cosas que nos dirías Si hablaras chamamesero Pero Tu música dice Lo que esconde Tu silencio Vos mismo dijiste un día Por boca de don Ernesto Conmigo dijiste un día Por boca de don Ernesto Tal vez mi música Diga Eso que decir no puedo Tal vez por eso Te usamos hermano chamamesero Negándote ese lugar Que es tuyo Y que te debemos Te aplauden Y te ponderan Pero quien se tomó El tiempo De llegarse hasta tu casa A compartir tus desvelos Que sabemos de tu vida Y que de tus sentimientos Que le contás a tu vino Que pena Que amor Que sueño Padre de nuestra alegría Señor del baile Maestro No se te paga Con plata Lo tuyo Lo tuyo No tiene precio Ojalá 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 no mueras nunca Hermano chamamesero Y haceme el favor Si un día Llego a morir Que no pienso Tocame tu zapotama O la caú Ojalá no mueras nunca Tocame tu zapotama Tocame tu zapotama O la caú Y te prometo Que me voy a levantar Camino del cementerio Para quedarme a tu lado Para ser tu guitarrero Y para cantar De oído Y a dúo Como en mi pueblo El chamamé Más sentido El chamamé Que hace tiempo Te anda Y llorando En el alto Y es tu voz Chamamé Cero ¡Chámame Cero! 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 Gracias por ver el video.